No, no te creas, güey, puro verbo. Bueno, bueno. Porque traigo muchas ganas de tomar. Me emborracho porque así es como me siento. Maldichoso sin afanes ni pesas. Mi cariño es como el ave, como el viento. Yo no debo más que adiós es persistir. Me emborracho porque traigo un sentimiento. Vaciladas que son parte del bebé. El rasgueo de una lira maltratada. La que alegra la cantina de amor. Y mi mente de recuerdos va a bordar para hacerme lo borracho que ahora soy. Sí, señores, esta es mi borrachera. Como todas son las causas de un querer. Ya sea buena, engañosa o embustera. Por un hembra estoy dispuesto a padecer.